Desde hace varios meses el Gironchota se ha convertido en una pesadilla para los vecinos de esta zona del cercado de Lima. La prostitución y delincuencia son las reinas de la noche, indicaron. Tenemos las pruebas que hemos presentado, los preservativos en el suelo, porque mantienen relaciones sexuales, pero así como si nada, desde las 11 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Estos girones a media cuadra de la Dirincri fueron declarados como zona rígida, pero decenas de autos los usan como estacionamiento y durante la madrugada sirve de punto de encuentro para personas de mal vivir, venta de drogas y robos. Agarran botellas, rompen botellas, con pico de botella amenazan a la persona que está reclamando su pertenencia, su celular, su billetera. El personal de Serenajo, conjuntamente con la comisaría, vamos a venir, se va a instalar un servicio permanente. La policía de tránsito también se ha coordinado con el comandante Solano, que es el jefe de la policía de tránsito, se han impuesto ya papeletas. La municipalidad de Lima realizó las limpiezas en ambos girones. Muchos de estos autos están bajo la custodia de la Dirincri, por lo que la inspectoría de la policía también tomará acciones. Estamos verificando los números de los vehículos estacionados, tanto los incautados como los policiales. Vamos a solicitar a la Dirección de Criminalística para que nos informe cuál es la situación de cada vehículo. Vehículo que no tiene por qué estar acá, lógicamente ya tránsito también ha tomado fotos. La municipalidad ya con tránsito está tomando cartas en el asunto respecto a esa situación de las sanciones o multas que se merezca cada vehículo que está estacionado y no está autorizado. Miranda indicó que actos contra la moral y buenas costumbres se repetirían también en alrededores de la comisaría de Petit Tuars y del Giron, Washington, donde también se espera. Tomen acciones.